Dos mil años más tarde Me tengo y ya cuando vuelvo ya Tengo un pequé, un pequé Y la única gente que tenemos que hacer es ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Buen provecho? Estamos en el mercado, ya después de acabar el matinee de la 23 Venimos al mercado Habíamos pedido una gordita antes, pero la verdad es que ya teníamos un montón de hambre La gordita ya fue Este es un taquito Taquito de surtida y por si quieren venir aquí al mercado de la margarita Aquí pueden encontrar variedad, taquitos, pescado, tacos de carnitas Por ahí vi que había también de michotes, micheladas A ver si se ve Aquí está Goliath también comiendo con nosotros Comiendo y rehidratándose Afinando la garganta para poder gritar ahorita en la San José Entonces, buen provecho, vamos a acabar de comer Y nos vemos en unos segunditos Buenas tardes señores, ¿cómo andamos? Estamos aquí en la arena San José Con un señor que estaba peleando, no sé con quién Se nos olvidó grabar la entrada Quería grabar desde que entráramos Pero pues ya estamos aquí en el ring Abastociéndonos de nuestras bolsinas Unos buenos chetos Hay para la digestión Una cervecita para hacer Y pues comprando aquí con las originales De la tiendita Las originales señores ¿Sí salen? Ahí las señoritas hermosas de la tiendita Ahí también el anunciador No sé, pero algo que me gusta mucho de la arena San José Es el anunciador que se parece a los cuetahuevos Al rato, al rato va a estar este Una porra para todo Pero tome a mí un ojo porque como que me entró una basurita No, 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 no Yo no le hago a eso, amigo Yo no, no, no Voy a buscar a alguien que te quiera soplar Búscala, ahí está Agárrale, confíense, córrele Córrele Vamos a pasarle para que pueda grabar chido las luchitas ahorita Se va a poner bien recio ¿Cómo andamos? Aquí andamos En la arena San José Aquí mi casita Acaba de evitar un granito de mango Muy sabroso Vamos a empezar a grabar Esperamos que les guste la función Y vamos a ver cómo sale esto 346 minutos más tarde ¡Sí! Un aplauso para el chino señores Un aplauso para el chino señores La verdad te saluda chino Chino, salúdame ¡Eh, chino! ¡Eh, chino! ¡Eh, chino! ¡Eh, chino! Y una pura para el chino señores Ha de ser tu amante, pinche anunciador ¡Quítate, cabrón! ¡Quítate, cabrón! ¡Bravo! 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 ¡Bueno! 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 ¡ Echamos una entrevista Aquí tenemos a Goliat Haciendo una entrevista en la lona oficial De la arena San José Entonces pues vamos a ver como nos va Estamos acabando la primera lucha Con la lucha de tres esquinas Como victorias Tenemos aquí a Torrellino Vamos a ver Bueno ya saben Goliat siempre sube los videos públicos Los sube en desorden A veces puede subir su primera entrevista A veces la última, la del medio Pero pues siempre Siempre echándole ganas Siempre haciendo un poquito de Tanto de publicidad como nuestro acto como medio Quítale la máscara Agarró la máscara chino ¡Hace dos! ¡Hace dos! ¡Hace dos! ¡Hace dos! ¡Suscríbete! 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 ¡Huelale pinche ancianito! ¡Vamos! ¡Vamos! Los perros no hacen bien. ¡Corre, le pinches babones! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Corre, le cabrón! ¡Echale flama! ¡Uno, ya está! ¡Se cagó! ¡Allí está el chino! ¡Bueno, mueno! ¡Bueno, mueno! ¡Bueno! ¡Ahí... ¡Es que sigue! ¡F lazım! ¡Túlpuno, f 애리! ¡Iguanta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Crudos! 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 ¡Bravo! ¡Quítale la máscara, Centella! ¡Quítale la máscara! ¡Quítale la máscara, Centella! ¡Quítale! ¡Quítale la máscara! ¡Duro, profe! ¡Duro! Se está riendo Al chino, al chino Siéntate papi, siéntate Otra, 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 otra Otra, otra, otra ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Atiéndelo, apiéndelo! ¡Le pasó algo! Gente para la arena San José Creo que hoy, mi primera presentación tocó enfrentar a Omega Junior. Ya no es Omega Junior Salazar, un buen luchador Creo que no tenía que estar En una lucha donde no estaba invitado Pero creo que hicieron unos retos Javilleras contra Máscaras Y aquí estamos Daniel José Vamos por todo y mostrarle Que no porque estamos sin su arena Pero van a ser buenos El devorador de lusanos Lo va a terminar a uno por uno Gracias ¿Qué quieres? Cállense 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 ¿Qué tanto alega? ¿Qué tanto alega? ¿Qué tanto alega? Ahí está Así vaya a quedar El próximo rojo ¿Qué tanto están alegrados? ¿Qué tanto están alegrados? Ya perdieron ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Por eso soy el segurador de los años! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¿Qué te digas usted ya? ¿Qué tanto alegas este ya? ¡Ya se acabó! 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 Así es señores acabamos de terminar la lucha estelar en la Arena San José estamos aquí cerca de los vestidores hicimos una entrevista a los ganadores que fueron Oficial Fierro Oficial 911 y Jimmy David como equipo de los oficiales entonces pues pues ahorita las luchas ya casi terminaron ahorita yo estoy esperando la fila para ir a hacerle la pipí estoy esperando igual tomarme unas fotos con otros luchadores que estuvieron en este lab acaba de pasar el señor que anuncia que está medio borracho ¿ya está borracho? no 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 finjas de ir no 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 que se y cambio y fuera ¡Gracias por ver!